¿Qué tal querido televidente? Nos encontramos ya actualmente este lunes, ya temprano, aquí en el macrocentro número uno, encargados, bueno, el gobierno del estado quien está facilitando que aquí, bueno, la gente tenga la aplicación de su vacuna en esta jornada, 40, 49 años. El día de hoy vamos a descubrir qué experiencias tiene la gente, cómo le va, cómo se sienten, qué esperan, cómo se sienten al recibir el biológico como tal vaya y también saber si ellos creen que le deben la aplicación, bueno, la adquisición de estas vacunas a la 4T de Morena y al presidente y a la gestión que ha venido realizando para, bueno, que los guanajuatenses puedan tener la cantidad suficiente de vacunas. Entonces, acompáñenos a conocer, bueno, ya estamos aquí afuera, nos damos cuenta que ha sido bastante fluido, la gente cómo va entrando y aparte también comentarle, bueno, tenemos aquí la presencia de policía vial ya, son las 12.15 del día, este lunes, acompáñenos a conocer las experiencias en esta ocasión. Adelante. ¿Cómo se siente de haber recibido ya este biológico en esta ocasión? Que nos cuente su experiencia, pasó mucho tiempo esperando, se siente contenta, cuéntenos un poquito. Pues sí, está bien lo de la vacuna, este, y no fue mucho tiempo, fue como a lo mucho, yo creo como unas dos horas. Y adentro, bueno, la experiencia, sabemos que las jornadas de vacunación han ido madurando, han ido cambiando bastante, han sido más ágiles en esta ocasión, hemos visto que en algunas ha tardado, para usted fue rápida. Sí, sí fue, sí fue rápido también, este, pues está muy bien todo esto de la vacuna para, pues para todo esto, para acabar un poco más con lo de la pandemia, este, pues sí está, pues sí está bien. Pues muy bien, muy bien, este, muy, este, bien atendido, gracias. En la estancia de haber quedado aquí, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Una hora, dos horas? ¿Cuál fue su experiencia del tiempo? Sí, aproximadamente tres horas, tres horas, pero muy bien, muy bien atendido. Ah, pues me siento muy contento, sí, este, pues en sí, a mí no me dolió, este, no siento nada, pero sí me siento que ya me la puse. Aproximadamente, ¿cuánto fue su tiempo de espera? Vemos que ha madurado mucho estas jornadas de vacunación, ya no espera tanto la gente, ¿cómo lo vivió? Ah, muy bien, todo en orden, este, pues fue que unas tres horas, pero estuvimos avanzando rápido. Me gustaría concluir preguntándole, ¿ustedes creen que le debemos esta aplicación de la vacuna a la 4T de Morena o que ha sido un trabajo en conjunto de la Secretaría de Salud también? No, es un conjunto de la Secretaría de Salud, yo creo esto de Morena, pues tiene algo que ver porque pues es el gobierno federal, pero pues más que nada es de la Secretaría de Salud. Este, todo bien, muy, muy buena atención y todo, todo perfecto. Cuéntenos más o menos aproximadamente cuánto tiempo estuvieron esperando, sabemos que estas vacunaciones, estas jornadas han madurado bastante y ya no duramos tanto. Sí, sí, la verdad, este, llegué yo como a las, como unos 15 para las 10 y ahorita no sé qué hora sean y pues todo bien para la gente que había, pues sí, está avanzando bastante. Concluir preguntándole, ¿usted cree que la aplicación de la vacuna se la debemos a la 4T de Morena o ha sido un trabajo en conjunto de la Secretaría de Salud? Pues la verdad, este, de deberle, de deberle, pues a nadie va porque son obligaciones de los gobiernos y pues no me siento comprometido con ningún gobierno por la vacuna, la verdad. Bien, muy bien, o sea, no, nada de, de reacción, este, no más el piquetito ya, pero todo bien. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tuvo que esperar en esta jornada? Sabemos que han madurado bastante porque obviamente ya es más fluido todo el movimiento. No, pues yo creo que, que serán una media hora aproximadamente, es muy fluido, es muy rápido, entonces no hay mucho. Concluyendo, preguntándole, ¿usted cree que le debemos a la 4T de Morena esta aplicación de la vacuna o ha sido un trabajo en conjunto de la Secretaría de la Salud? Yo creo que un trabajo en conjunto más que nada, nadie. Yo creo que se preocupan por el bienestar de todos y es eso más que nada. ¿Sintió en esta vacunación? Sí, bien, gracias. Más o menos, ¿cuánto fue lo que tardó? Sabemos que esta jornada ha cambiado bastante. Tres horas. Sí, no fue mucho a comparación de otras veces que se veía. Y concluir preguntándole, bueno, ¿usted cree que esta vacunación se la debemos a la 4T de Morena o es un trabajo en conjunto de la Secretaría de la Salud? Todo es del pueblo, todo es del pueblo. Pues uno contribuye y tiene derecho también a tener esos privilegios. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, querido televidente? Déjame quito aquí el cubrebocas comentarle. Bueno, ya conoció ustedes las experiencias de cómo se sintió la gente al haber recibido este biológico. Si ellos creen que en este caso se le debe la aplicación de la vacuna a la 4T de Morena o que ha sido un trabajo en conjunto. Y ahí lo atiene las experiencias y los testimonios de todos estos guanajuatenses que han querido darnos este testimonio y agradeciéndole siempre, informándole, como ustedes lo saben, en esta jornada de vacunación 4049. Inclusive, bueno, comentarle también que ya hemos visto aquí la presencia de uno de los directores de Desarrollo Social, a Marco Campos Briones por acá, ya esperando también su biológico, a Cristina Ortiz Muñiz, lo que fue el ex candidato a presidencia municipal. Pero sí importantísimo remarcarlo, que las jornadas de vacunación han madurado bastante. Obviamente la gente ya nos habla de que media hora, dos horas, tres horas a lo máximo. Y que, bueno, el flujo de gente ha estado buenísimo. Obviamente van entrando de 70 en 70 y vemos la presencia de Protección Civil coordinando, que la gente pues esté tranquila. Inclusive, vale la pena remarcarlo en esta ocasión. La gente ya viene con su folio de vacuna, ya vienen listos, ya vienen preparados para esperar poco tiempo para que sea fluido, para no llegar a las últimas sin su papeleo necesario. Importantísimo siempre, como tal, informarle todo este tipo de cosas. Y que afortunadamente aquí en el macrocentro número uno, inclusive el personal de la Secretaría de Salud, pues coordina muy rápido. Puedo agradecerles a todos ellos que han apoyado a que esto sea una experiencia grata, una experiencia buena, que ha madurado esta jornada de vacunación. Así lo tenemos en esta ocasión, macrocentro número uno, San Javier. Excelente, pues lunes para nosotros haberle informado esto sin incidencia, saldo blanco. Y que obviamente, bueno, el flujo de gente ha transcurrido bastante, bastante acelerado. Y también finalizar comentándole que de lo poquito que alcanzamos a escuchar con este personal de vacunación, llevaban aproximadamente en lo que llevamos acá una hora más de mil trescientas vacunas. Eso significa que han tenido una labor eficaz, una excelencia. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado para que, bueno, los buenajuatenses continúen vacunándose. Y esperemos que todo esto transcurra como tal, con un saldo blanco. Así lo tenemos en esta ocasión. Con imágenes de Andrés Martínez, Eduardo Chowell Mendoza.